Ajá, ajá, vayan, vayan, escuchándola Ajá, toma Un, dos, tres, pa' tu ese bando Súbele, vampi, está aquí con el santo Tú, yo, quién, ojo, qué está pasando Es un trailer que está sonando Un, dos, tres, pa' tu ese bando Súbele, vampi, está aquí con el santo Tú, yo, quién, ojo, qué está pasando Es un trailer que está sonando Tra la punta de mi lápida o a perfora Sé que ella lo adora porque es el efecto de rimas que atora Si esto no mejora no habrá tiempo para otro castigo Y lo que sale del séptico Ya no estará contigo ¿Quién vendrá conmigo? Seré perseguido por unos bandidos Por una cuadrilla de supuestos enemigos Para mí, es como comerme una Charmy Un récord con sabor a Brandy No tengo money, I'm a packer Pero si me sobra de esta que está viendo Crater Hay que ser astuto para rimar en juego de póker Si no en un minuto te pueden partir el bloque Un, dos, tres, pa' tu ese bando Súbele, el chavo está aquí demostrando Tú, yo, quién, ojo, qué está pasando Es un trailer que está sonando Préstame atención a mi dilema Cada quien hace con su vida lo que quiera Yo escogí el graffiti, yo escogí el rap Es mi decisión, ¿a quién le puede importar? Sabe a sabiduría, Dios me ha otorgado Y no la desperdiciaré en un pecado Seguiré caminando firme y correcto Aunque tenga debilidades en cierto momento Claro estoy, yo, no soy perfecto Un, dos, tres, pa' tu ese bando Súbele, Kevin está aquí demostrando Tú, yo, quién, ojo, qué está pasando Es un trailer que está sonando Es otro crack, para tu mente darle go Demostrarte que este flow no se mide Por lo bajo, tengo el estilo Para que tu mente quede en coma Mi rap es broma, aférrate a tu asiento Este es amor al kick-up, yo, en cien por ciento Y este es el turno de mandarla hasta Saturno Esto es lo que sale de un empeño Diurno y nocturno Yo siento el kick-up, como golpea mi alma Y siento la inspiración que la musa me impalma Suena el rap, me calma y me activa día a día El día en que me lo quite, mi vida estará vacía Pero mientras viva, para cargar mis penas Hick-up será el arte que fluya por mis venas Un, dos, tres, pa' tu ese bando Súbele, Flora, se está expresando Tú, yo, quién, ojo, qué está pasando Es un trailer que está sonando Valgando un rolling por el campo corto Con bases llenas, así me porto Con algunas letras al rap aporto Prefiero que no sean vacías, nada valdría Porque yo siento el hip-hop Sueno en hip-hop, vivo en hip-hop El rap está en mi espejo, es mi reflejo Un, dos, tres, pa' tu ese bando Súbele el rico, te está rimando Tú, yo, quién, ojo, qué está pasando Es un trailer que está sonando Es el hip-hop que en mis venas acelera Es mi pasión, la recompensa que me espera Día a día, esperando un segundo más de vida Para así poder expresar esta fucking realidad Que sin él no soy nadie, esta es mi verdad Muchos dicen ser en sí, sin saber que es el rap Un, dos, tres, pa' tu ese bando Súbele la plaga, la está montando Tú, yo, quién, ojo, qué está pasando Es un trailer que está sonando En la plaga Quien hace acto de presencia Le viene el corte al desplaza A los que viven de apariencia Dale play al play Que ya no tengo dieciséis Igual en silencio que llegue implantándole la ley Como todo un tence Y el brother, dame un break Para poner los puntos claros Y pa' que vean que es lo que Este es el audio más fuerte De todo el fucking oriente Que te encanta, sé que te gusta Este rag es sin capucha Y que hable claro o el que te encuentra Y que diga si no le gusta Un, dos, tres, pa' tu ese bando Súbele R.J. representando Tú, yo, quién, ojo, qué está pasando Es un trailer que está sonando Simplemente soy un obrero Que para el hip hop trabaja En compañía de la musa El bombo y la caja más Mi ideología El lápiz y un cuaderno Puedo hacer que el mismo diablo Se apuñale con su cuerno Y desde el infierno Se escucharán los gritos Sabrán que es underground Si en la cara les vomito Tengo el mayor requisito Y créeme, no habla mi ego Porque no juego con fuego El fuego es mi juego Ajá Aquí una pequeña muestra De lo que se está haciendo en Oriente Para que vayan observando Que es lo que Un poco de trap Ajá Solo un trailer Y por ahí viene La película Guanta Barcelona Vayan escuchando la verdad Y rompen otro pan de fruta piraña Aquí se estarán uniendo Los mejores talentos de Anzuate Y rompen otro pan de fruta piraña 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 Y rompen otro pan de fruta piraña